Jainel te informa. Hola mis amigos noveleros, Jainel de este lado. Juntos otra vez, así mismo es, Angelique Boyer y Sebastián Rulli serán los protagonistas oficiales de la nueva versión del extraño retorno de Diana Salazar. A mí me fascina, a mí me encanta esta decisión de Televisa y que también esta nueva versión sea para la plataforma de VIX. Nos veremos a los dos juntos de nuevo como protagonistas en una nueva plataforma, ya no será en las pantallas de las estrellas, así que muy buena decisión. Mi gente, síganme en Instagram como JainelTV, ahí van a encontrar un contenido totalmente diferente al que hago aquí, donde hago dinámicas, esto, informaciones y muchas cosas más acerca del mundo de las telenovelas. Muchas gracias por su apoyo de siempre. Les mando un beso y muchas bendiciones.